Música Para este día, bueno, las tradicionales, todo lo que es animación, pelotero, plaza seca, inflables y aparte, bueno, lo que sería, yo como burbujas, maquilladora, animación en general. Mi mamá trabaja en la Universidad Nacional de Quilins. Mi mamá me avisó que se festejaba en la universidad. Bueno, vinimos con Martina, que es mi hija, que tiene 7 años. Vinimos a compartir un buen momento acá en la universidad. La verdad que es muy lindo esto que nos permiten compartir con ellos. Música Me gusta pintar y está bueno en la cama, sandalina, el tobogán. Y bueno, creo que es un evento para toda la familia. Me parece que más allá del hijo, creo que es una excusa para que todos los compañeros que trabajan en la universidad puedan traer a su familia, estar acá presentes. Música 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 Música